Estudió Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París, Ciencia Política y Alta Gerencia en la Universidad de los Andes, y tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Fue concejal de Bogotá y asesor de Andrés Pastrana Arango durante su candidatura a la alcaldía de la capital colombiana, en 1988. La Serna creó el lema de dicha campaña. Diciendo y haciendo, se considera conservador pero no milita en el partido. Como periodista, trabajó en Caracol Radio, Q, A, P, Noticias, Noticiero Nacional y RCN Televisión, donde creó el programa La Noche. Presentó el magazín noticioso en la línea y el programa humorístico Los Rencauchados. Versión colombiana de Spittinag Image. En los años 90, desde 2000, presenta la versión colombiana del concurso ¿Quién quiere ser milionario? En 2015 regresó a Caracol Radio, como integrante del programa La Luciérnaga, dirigido ahora por Gustavo Gómez Córdoba.